Un adolescente de 17 años se encuentra desaparecida en las aguas del río Amazonas luego de haberse ahogado cuando nadaba junto a sus otras amigas el último domingo 8 de octubre. Según sus familiares, la menor había salido de su casa diciendo que va a jugar vole con sus amigas y horas después se enteraron que la menor desapareció en las aguas del río Nanay a pocos metros de la boca con el río Amazonas, lugar donde mucha gente concurre en esta época de verano aprovechando la playa. Tres de la tarde se fueron diciendo que se está yendo a jugar vole. A su papá le dejaron irse porque fue a jugar vole. Cuando tal no era así, a sus amigas le habrán llamado para que se van a bañar en Nanay. ¿A qué hora se enteran? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué pasa? Nos enteramos. Según su mamá me dice que a las 5 de la tarde viene una compañera decir que él... ...y a una, ¿no? Era mi marihuana. Así era. Se estaban bañando. Sí, se estaban bañando en la playa. ¿Qué pasa? La joven era estudiante del quinto año de secundaria en el colegio Las Malvinas, distrito de Ponchana. Y ahora velan su uniforme escolar sobre una mesa, esperando que la Marina de Guerra los apoye con buzos para que la policía de salvataje se sume en la búsqueda para poder hallar el cuerpo del adolescente. Cuatro compañeros se han ido de acá, sus amigos, no sé, ni yo tampoco los conozco. Se han ido ya a la playa, pues, con esa multitud de gente. No se habrán dado cuenta, no sé. Y necesitamos que nos apoyen, por favor, a la Marina para rescatar a mis hombres. Gracias. 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 A las nueve. A las nueve. La gente me pregunta. ¿Cómo está? Sí, a las nueve. Gracias. Gracias. Gracias.